¡Hola amigos! Soy su adorable y peludo amigo, Grover. ¡Bienvenidos a Monstruos Atentos! Me alegra que estén aquí. Los Monstruos Atentos comparten momentos de reflexión juntos. Reflexionar significa poner atención a lo que sientes y a lo que pasa alrededor. Vamos a empezar respirando hondo. ¿Listos? Ahora tomemos un momento de reflexión con el pequeño y lindo... ¡Yo! Para aprender a amarnos a nosotros mismos. Quiero tomar este momento de reflexión para decirles que son especiales. Ajá, es verdad. Todos somos especiales, solo por ser nosotros mismos. Y tengo unas frases que digo para recordar que soy especial. Quiero que las repitan conmigo, ¿sí? Repitan después de mí. Me amo. Ahora dense un abrazo. Ahora pongan su mano en el corazón y digan... Soy amable. Ajá, lo son. Son amables. Bueno, ahora pongan las manos en sus caderas y digan... Soy valiente. Soy valiente. Es verdad. Bueno, ahora saquen un gran músculo y digan... ¡Cresco todos los días! ¡Ay! ¡Qué bonitos músculos tienen! Bueno, una vez más... ¡Dense un gran abrazo y digan... ¡Me amo! ¡No los escucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! Recuerden que pueden repetir estas palabras en voz alta y con orgullo siempre que quieran para que nunca olviden que son especiales. ¡Wow! ¡Eso fue grandioso! ¡Gracias por escuchar a los monstruos atentos y tomarse un momento de reflexión con nosotros! ¡Hagamos una última respiración juntos, ¿sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! Adiós.